Hola a todos, bienvenidos a Turner's Orchard. Hoy vamos a hablar sobre las manzanas, pumpkins y también vamos a conocer un poquito sobre la tienda, lo que tiene adentro y muchas cosas más. Quédense para que puedan ver lo que hay aquí en Turner's Orchard. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!